Las autoridades federales han identificado al conductor del tráiler encontrado al norte de San Antonio, Texas, el martes 12 de junio, con 54 inmigrantes indocumentados en el interior. Se trata de Gerardo Javier Carreón, de 36 años de edad, originario de Laredo, Texas, de acuerdo con Shane Folden, agente especial del Departamento de Seguridad Nacional, quien también dio a conocer los lugares de procedencia de los 54 inmigrantes encontrados en la caja del tráiler. Los agentes encontraron hombres, mujeres y menores de edad, de México, Guatemala, El Salvador y Brasil. De acuerdo con los récords de los condados Béjar y Webb, Carreón cuenta con un largo historial criminal y al presentarse ante un juez federal, aceptó haber manejado el tráiler desde Laredo, Texas, hasta San Antonio. Carreón ahora enfrenta cargos por contrabando humano. Mientras tanto, las decenas de personas encontradas en la caja del remolque continúan siendo interrogadas por las autoridades. Falden hizo un llamado a quienes planean entrar a los Estados Unidos sin documentos para que lo piensen dos veces. También nos preguntamos a que los individuos que se acercan a los recrutadores dentro de estas organizaciones criminales piensen dos veces antes de aceptar una posición o antes de hacer alguna actividad. Al mismo tiempo, indicó que quienes participen como contrabandistas tendrán que pagar las consecuencias. Informó desde San Antonio, Texas, Pilar Haynes, para Mundo Hispánico.